En esta guía, le mostraremos detalladamente el proceso para comprar el token Última en la plataforma de intercambio de criptomonedas MEX, necesario para el funcionamiento de su billetera. El primer paso es registrarse en MEX. Visite el sitio web MEX.com. Haga clic en el botón Iniciar sesión Registrarse en la parte derecha de la pantalla. En la ventana emergente, ingrese su correo electrónico o número de teléfono móvil según su preferencia. Luego, haga clic en Siguiente. Complete la verificación. Confirme que no es un robot. Después de pasar la verificación, aparecerá una ventana donde debe crear una contraseña. Ingrésela y acepte los términos marcando la casilla correspondiente. Haga clic en el botón Registrarse. Recibirá un código de verificación en su correo electrónico. Ingréselo en la ventana siguiente y haga clic en Confirmar. ¡Listo! Se ha registrado en la plataforma. Paso 2. Configuración de Google Authenticator. Antes de empezar a operar, debe configurar Google Authenticator para asegurar su cuenta. Vaya a la sección Perfil. Seleccione Seguridad y autenticación de dos factores. 2 FA. Haga clic en Configurar. Se abrirá una ventana con instrucciones para vincular Google Authenticator. Descargue Google Authenticator en su smartphone y luego haga clic en Siguiente. Se generará un código QR que deberá escanear con la aplicación móvil. Abra la aplicación y en la pantalla principal, haga clic en el botón Get Started. En la ventana que aparece, seleccione Scan a QR Code. Escanee el código QR en la página de activación. Verá que aparece un código para MEX en su aplicación. Después de esto, haga clic en Siguiente. Recibirá un SMS o un correo electrónico, dependiendo de lo que haya indicado al registrarse, con un código. Haga clic en Obtener código. Ingrese el código recibido en el primer campo y en el segundo. Ingrese el código actual de Google Authenticator. Luego, haga clic en Siguiente. Listo. Google Authenticator se ha configurado correctamente. Paso 3. Recarga de saldo en la plataforma. Para depositar USDT en su saldo, vaya a Billetera, Depósito. En la lista de criptomonedas, seleccione USDT y asegúrese de que la red seleccionada sea la correcta. Haga clic en Dirección de depósito para que se genere la dirección de depósito. Envíe USDT a la dirección generada. Tenga en cuenta que el depósito mínimo es de 0,01 USDT. Paso 4. Compra de última. En la página principal, seleccione Spot. En la ventana que se abre, busque la criptomoneda que desea comprar. Busquemos Última. Verá que está disponible el par Última-USDT. Puede comprar Última al precio de mercado, es decir, al precio actual, o configurar una orden limitada con el precio deseado. Para comprar Última al precio actual, seleccione Mercado. Y para una orden limitada, seleccione Límite. También puede configurar una orden de Stop Límite, lo que le permite establecer simultáneamente un precio de Stop y un precio límite para controlar la ejecución de su transacción. Seleccione el tipo de orden deseado. Elija el precio al que desea comprar Última. En caso de una orden limitada, la cantidad de Última que quiere adquirir y haga clic en el botón Comprar Última. Listo. Ha comprado Última en la plataforma MEXS. Ahora debe transferirlos a su billetera Smart Wallet. Paso 5. Retiro de los tokens Última a la billetera Smart Wallet. Para enviar tokens desde la plataforma, debe copiar la dirección de su billetera. Abra la aplicación Smart Wallet y toque en la tarjeta Última. Verá la dirección de su billetera, que puede copiar tocando el ícono de copiar. Regrese a MEXS. Vaya a la sección Billetera Wallet y seleccione Retirar, Withdraw. Ingrese Última en la barra de búsqueda. Ingrese la dirección de la billetera copiada y la cantidad de tokens última que desea enviar. Luego haga clic en Enviar. Se abrirá una ventana donde deberá ingresar el código enviado a su correo electrónico o teléfono móvil, así como el código de Google Authenticator. Ingrese los códigos y haga clic en Enviar. Recibirá un correo electrónico para verificar que está realizando la operación. Verifique su correo electrónico y confirme el retiro ingresando los últimos cuatro dígitos de la dirección de retiro. Luego haga clic en Enviar. Si no confirma el retiro en 15 minutos, la transacción será cancelada automáticamente. Una vez procesada la transacción, recibirá los tokens en su billetera. Hemos completado el proceso desde el registro en la plataforma hasta la compra y retiro del token Última. Esperamos que después de leer esta guía no tenga preguntas sobre el proceso. Si las tiene, siempre puede contactar a nuestro equipo de soporte.